Esto es para todas las nenas que le gustan la calle. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle. Yeah, it's your boy Mario. And this is the Mario Enrique Show. Yeah, yeah, yeah. Dímelo, 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 dímelo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos listos? Estamos listos. Yeah, 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 yeah. A mí me gusta la averiguana. Chambea, ja, yeah. Yo me la sumo con los panas. No fumo tranquilo. Yo no lo trae. No fumo tranquilo. Véjalo otra vez. No fumo tranquilo. Véjalo otra vez. No fumo tranquilo. Hey, yeah, yeah, yeah. Dímelo, dímelo. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Dímelo, dímelo, Mari. Qué chévere, man. Para los que no sepan y todavía, ¿A quiénes son estos dos malditos bandoleros al lado mío? Aquí tengo a nada más y menos que el maldito Gordo. ¡Gordo! ¿Qué es lo que está pasando, papi? ¿Qué es lo que hay? Tranquilo. ¿Está tranquilo? Chévere, chévere. Chévere. Aquí ready. Y hablar con alguien que tenemos. Un invitado súper especial. Un invitado, papi, que está súper, súper pegado. Mira, y al lado del maldito, pues lo tengo el dolor de cabeza de este fucking show. ¿Quién es? Nada más y menos. ¡Qué suizo en la calle! Game, 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 game. You already know, Mario. ¿Cómo estamos, mi ente? Acho, estoy bien contento que ustedes están aquí conmigo una vez más. Gracias, gracias por recibirme. Una vez más. Pero estoy bien encojonado, de verdad. Porque es que más aguanto, bro. Esta maldita colonia que ustedes se pusieron es de Amsterdam, papi. A la simple razón que nada más huele a maldita marihuana aquí al lado mío, me. No, pesale. Estos dos tipos me tienen un aborrecido. Papi, todo es orgánico. Todo es orgánico. Hasta el papel es orgánico. Pero mira, hoy yo les dije que tenemos un invitado súper, súper mega estrella de YouTube. Súper excitado. Crazy, crazy, crazy. Tengo el más loco de todos. El crazy, crazy. El Sinminati, el coreano loco. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están? Aquí estaba aquí el coreano más loco de la historia de la humanidad. Están presenciando lo nunca visto. El coreano con más flow, ¿me entiendes? El coreano loco aquí. Muchas gracias por tenerme aquí. El placer es todo mío. Muchas gracias por invitarme. Ahí van a empezar a darse la mano aquí. Dale high five. Dale high five. Coreano, te damos mucho las gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. En el show más duro del género urbano. Mario Enrique Show. Y no se puede tener un show urbano sin tener el vlogger o el video reaction hombre más duro del género. Qué anguea con él. El coreano. El coreano. Gracias, gracias. No sé, yo creo que es lo que acaba de decir. Es que, no sé, yo todavía no me considero que sea tampoco el más pegado. Deja la mierda. Está pegado. Está pegado. Ese está más pegado que el arroz. Está más pegado que el arroz. Está más pegado que unos pantalones de Taylor. Con con con. That's sad. No, no, pero sí. Bueno, si lo piensas así, muchas gracias por pensar así. No, gracias. Yo estoy trabajando duro. Un placer, un placer estar aquí. Gracias por el trabajo que tú haces. Que le trae mucho entretenimiento a muchas. Mucha, mucha gente. Comenzando conmigo. Te gusta, te gusta. Pues claro, aquí en Colorado no le gusta el coreano. No suscribía. Este, ¿qué te está trayendo por Nueva York? ¿Qué estás haciendo por aquí últimamente? Estoy haciendo, bueno, estoy trabajando unos proyectos muy, muy, muy importantes. No, no, no. Espérate, el hombre es importante. La novia. Mira, no lo pongan en agua caliente ahora. Chachachano. Tranquilo, tranquilo, porque... Es que hace poco que lo dejamos. No, 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 no. No sobró. Diablo, diablo. Espérate, espérate. Le dejó la novia. Le buscamos una jevita por aquí, por el Bronx. Papi, pero aquí no se consigue jeva. Aquí lo que hay son tatis. Son tatis. No, pero bueno, sí, estoy trabajando en varios proyectos, no solo yo como en la carrera mía como influencer o youtuber, ¿no? Estoy trabajando en varios proyectos también detrás de las cámaras, ¿sabes? Que ya irán viendo en las redes sociales porque tampoco puedo hablar de algo cuando todavía... O sea, pero estoy en ello, estoy trabajando duro y es mucho trabajo. No es lo típico, no es un proyecto chico, sino es algo que va a estar... ¿Qué les digo? Que va a pasar los límites de la imaginación. El diablo. El coreano está trabajando con la NASA. Yo trabajo con mi fan, con los Sinminati. Los Sinminati. Vean acá, ¿cómo surgió eso de los Sinminati y toda esa baila? ¿Qué significa Sinminati? ¿Y cómo uno ingresa al grupo de los Sinminati? Lo de los Sinminati surge yo y Mozamba es un amigo y también es miembro de mi equipo de trabajo, ¿no? Pero los dos estábamos de viaje, de vacaciones y estábamos hablando de... Nos dio, no sé por qué, por hablar de la palabra sin miedo. Cualquier cosa, no sé por qué, sin miedo, sin miedo. Ahí, imagínate, dos coreanos hablando en español en Vietnam, ¿no? Sin miedo y nos rellamos con eso, no sé por qué. O el miedo lo dejamos en la gaveta también. Sí, 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 sí. Y nosotros cualquier cosa nos poníamos a decir, no sé por qué, sin miedo, sin miedo. Y después, no sé cómo surgió el Sinmiedo y como el grupo de la gente Sinmiedo. Y después surgió a que disfrutamos, vacilamos sin miedo, disfrutamos la vida sin miedo, vivimos la vida sin miedo. Y eso es Sinminati, ¿no? Y yo y mis fans. Venga, acá podemos ser parte de Sinminati Club. No, no, claro. ¡Sinminati for mine! Yo me considero un Sinminati porque yo vivo la vida así. No, tú sí que tú lo estás viviendo demasiado sin miedo. Eso no te quiero. Exacto, exacto. Con un poquito de... Con cuidado. Con un poquito de cuidado, creo. Por un momento yo creía que como que tú mezclaste la palabra Sinminati como una palabra de español y coreano. Ah, no, no, no. Pero no es eso. No, pero en verdad... Puede que sea, tú nunca sabes, ¿verdad? Sí, 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 lo voy a intentar hacer como tú le dices para la próxima entrevista, ¿sabes? Voy a decir, no, una vez... El problema con eso va a ser escribirlo. Entonces, cuéntanos. Todo el mundo sabe que tú eres coreano y que... Esas son las preguntas como que... No, 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 boba, pero que las preguntas que ya todo el mundo sabe. Un coreano que se crió en la Canadia. Español. ¿Cómo surgió el español? Pero mi pregunta que más te quería hacer es cómo tú sales con el español de la calle. ¿Cómo carajo? ¿Por qué usas...? ¿A quién fue que tú escuchaste que te dijo, vamos a hablar español? No, yo... A ver, yo soy de Canarias y me crié ahí. Y... ¿Sabes? En mi acento yo lo cogí ahí. ¿Sabes? Porque yo me crié ahí desde bebé. Pero también es que yo no... Yo de toda la vida yo hablo... No hablo tan limpio, ¿me entiendes? Yo desde... No, 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 no. Lo hablo bien. Es demasiado que dé clarito. Yo lo hablo mejor que el dondo. No, pero digo que muchas veces digo cosas fuertes, chistes fuertes, palabras malas, ¿no? Y... Y... ¿Me entiendes? Así me crié, me crié así porque también me tenía que defender cuando... Porque como yo era el único asiático, ¿sabes? En el grupo y soy diferente, pues lo típico, ¿no? Claro. Que se intentan reírse de tiempo y yo me tengo que defender con, ¿sabes? No, te defendías con palabras. ¿Aprendiste español allá? En Canarias, sí, me crié ahí y toda mi vida, toda mi vida. Pero yo creo que tú tienes flow porque... Tienes un maldito flow en el coreano, bro. Chacho, mira, yo no hice... Escoño, me siento tan incómodo en el mes. Todas las mujeres están mirando allá. Ya están mirando todas las mujeres. Cuando... Tú te montes dentro y tú escuchas ahí que... Ay, mira este chino. Eres coreano. Te pate el respeto. Cuando yo vi tu primer video, yo estaba sorprendido. Dije, diablo, como lo hablas tan claro yo. Y yo decía, no, se nota, Aaron, si tú lo estudiaste o eso fue en la... En la calle, como le dices. Sí, 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 me crié, me crié ahí en la calle. ¿Eso fue español? Puro. Sí, sí. ¿Eso es el mejor? Sí, me crié ahí, me crié en Canarias. Ok, si tú empezaste a hacer los videos, reacciones. ¿Quién fue tu primera actitud, tu primer video que dije, Nah, a este yo me lo voy a vacilar, a este yo lo voy a tripear. Nicky Jam. ¿Ah, Nicky Jam? El que sale en la bandería. El que se pone a bailar en la bandería. ¿Qué? 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 Yo no me puedo quedar callado, me tengo que desahogar. Yo no tenía seguidores del género ni nada. Yo tenía un canal que tenía 100.000 suscriptores, pero eran públicos que no eran del género. Sí, sí, sí. Que son públicos de... Pero, ¿verdad? So, eso, lo que yo quiero preguntarte, ¿verdad? Fue un día que quizá estaba chilling. ¿Qué te dio con hacer eso? Como que esto es lo que quiero hacer. Yo todavía me acuerdo, estaba en ese tiempo, o sea, estaba con samba, ¿no? Estaba en una cafetería. Ok. Y estábamos en Corea, ¿no? Y mira, salió el video de Nicky Jam. Lo veo, empiezo a ver los bailes. Digo, espérate. Tengo que hacer... Tengo que hacer algo con esto. Tengo que decir algo, esto está. Tengo que hacer algo. Digo, espérate. Hice una video reacción, lo hice. Y tampoco se hizo viral ni nada, pero eso empezó a coger un público. Empezó a coger un público, espérate. Me lo pasé tan bien haciéndolo. O sea, que seguía haciendo video reacciones. Lo disfrutaba. Sí, sí, sí. Y yo jamás pensaba que llegaría hasta los artistas. Jamás pensaba que llegarían aquí. ¿Lo has conocido Nicky Jam? ¿Lo has conocido? No, no, no. ¿Lo has conocido? Mira, Nicky, te quieren conocer aquí, ¿oíste? Sí, ojalá. No le metas dos o tres pesconos porque te tripeo, ¿oíste? No, 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 no. De todas las reacciones que tú tienes, ¿cuál es tu favorita? Ah, mi favorita. No sé por qué. Que tú todavía la ves y te ríes. Tú mismo te ríes de ti mismo. No, yo, yo todas las de... Bueno, las que la mayoría de la gente sabe, ¿no? Las que más famosas son, pero no sé, a mí personalmente las de Briancito. Ay, Brian, Brian, tú no jodes, tú no jodes. No, no, yo estaba esperando eso, ¿sabes? Mira. Que Briancito es, después, no sé, también este, ayer subí uno, el del Alfa. Ese me gusta. Oh, sí, es que era chévere, yo vi ese. Sí, sí, que ya está teniendo... ¿Qué tal con John C? ¿Tú quieres saber cuál es el preferido, amigo? ¿Cuál es tu preferido? El de Osuna. El de Osuna. ¿Cuál, cuál, cuál? Cuando el que estaba sellando la foto de Briancito. ¿Cuál es el? ¡Ah, el del Palsante! El del Palsante, eso rompió. Yo, mané. Porque es una viva reacción de Osuna, pero me estoy riendo de Brian. ¿Qué? Yo, ¿por qué yo? Y después termina, digo, ¿por qué? Y me siento mal porque Brian no está ni ahí. ¡Ay, Dios mío! Mi favorito es que tú te pasaste con esta, de verdad. Bad Bunny con Nati Natasha. No, sí. ¡Ay, Dios mío! En todos los medios, ayer también una entrevista me lo sacaron el tema. Hoy también, ¿sabes? Todo el mundo me dice lo de Nati Natasha. Me dice... O sea, pero me lo dicen con cuidado, ¿no? Lo de Plomo. No, no, no. Lo del maldito pie. Tú tienes como una situación con pie, ¿verdad? Tiene un maldito pie de bote. ¿Ustedes lo han visto en pie Nati Natasha? Esa tipa, ella puede caminar por arriba del agua. Lo que tiene una lancha. Un Cadillac, un Cadillac. Se pasa, no se pasa, no se pasa. Un gran maestro. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Esto es el problema de yo en la infancia, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos en un grupito de amigos, entonces yo encuentro a este amigo y digo, mira, es... Y me invento un chiste de él. Entonces la gente se ríe tanto con eso que todo el mundo... Y imagínate que el grupito entero me iba a atacar a mí. Y me iba a atacar. Y yo digo un chiste de él y todo el mundo se ríe tanto que lo atacan. Yeah, yeah, yeah. Y después se cabrea conmigo. Yo solo lo dije una vez, todo el mundo, como ustedes ahora, que empiezan... Que se caminan encima del agua. No, no, no. Yo no dije eso. Eso fue por la época. Así es como siempre en mi infancia. O sea, me acabáis de acordar a mi infancia. Entonces ustedes... Es bueno, eso es bueno. A mí, ¿qué es? Después de la infancia, en las Canarias, no en Corea. Sí, sí, sí. A que sepan. Corea está chungo, Corea está chungo. De Mario Enrique Show. De Mario Enrique Show. Anyway, te pasas mucho con Farruko, Hilario. Cada vez que tú vas por Miami, estás con Frank Miami, estás con el corillo de Carbon Fiber. ¿Cómo se dio eso? ¿Parruko te llamó? No, eso fue... Rodrigo, ¿sabes? Rodrigo es el hermano de Frank. Pero Rodrigo es, ¿sabes? De los míos, sin mi nato. Sin mi nato, sin mi nato. Rodrigo, te quiero, te quiero. Está activo. No, y él, ¿sabes? Me contactó primero y gracias a él surgió la oportunidad de... de trabajar, o sea, de hacer un vídeo con Farruko, de visitar y después de eso, también, ¿sabes? Y ahí empieza una amistad, ¿no? No, o sea, ¿me entiendes? Que no fue solo un vídeo, sino que se empezó una amistad y sí, sí, muy, muy buenas personas, todo. Y me tratan súper... Me tratan como parte de la familia siempre. ¿Eres Carbon Fiber? ¿Te dieron el reloj? No, no. ¿No te daba el reloj Carbon Fiber? Ah, diablo. Él es como el hijo adoptado. Vamos a cambiar de tema. Con broma. pero ellos son de verdad que se lo agradezco todo corazón ellos siempre están puesto para mí para pasar que eso es muy grande me ha ayudado mucho el farro que bien humilde la oportunidad de entrevistarlo varias veces y farruko es le abre las puertas a todo el mundo no importa así si eres una cadena grande o un podcast así como nosotros yo son cosas que he aprendido por ejemplo viéndolo de cómo me ha tratado a mí él me abrió una puerta cuando yo estaba tiene el viva de mí me abrió las puertas y son cosas que también ahora me gustaría hacer en el futuro también ayudar a otros influencers yo tengo conocimiento que les puede ayudarnos al mar y eso es claro porque con toda honestidad estás haciendo eso con nosotros yo te quería llamar te quiere decir si va viene para acá hoy tiene que traer melo a di gucci ya no me los trajeron qué pasó con los a di gucci te empezaron a tripear y es que a mí lo que me a ver yo les digo yo tengo mucha ropa y yo lo digo de verdad yo tengo ropa que son feca tengo ropa que si me he gastado mi dinero sabes pero me regalan muchas muchas cosas para trabajar promo y cosas así y eso fue lo que pasó que fue un un proyecto que hice con un proyecto que hice con un nombre pero sale el vídeo ahí en el blog sale el nombre pero se ve claramente que me lo están dando y me regalaron una tenis y yo pensé que eso era algo que estaba pues yo no sé mucho de eso para serles sincero y eso tiene que ser algo duro y me las puse tal y la gente empezó a todo el mundo de noriel también el súper amigo mío que nos reímos pero me molesta demasiado te asustaste de verdad pero no es sólo eso no es sólo de la broma que una vez da igual pero que cada vez que me ve está como que intentando joderme como la vez que te montaste en el carro del y lo subió como a cien millas por hora no me interesa montarme en tu porche no me interesa monta te lo dice con lírica no 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 y fue uno de mi vida en baja para acá ese pues más que le metió ahí él se está superando cada vez más y más y el canto conoce mucho con una muchacha y no se está cantando está cantando con todo tipo de muchachas en este show nosotros hacemos algo que hacemos los tapas los mejores cinco papi te vamos a poner en la zona roja aquí puede ser aquí puede ser que te meten problemas papi sin mí sin minati cuéntanos este los mejores cinco de la nueva de la nueva generación de género los mejores cinco cinco empezando por el más malo de los cinco voy a decir el primero segundo voy a decir primero cinco y después voy a poner los números si quieren primero primero y john c miki woods de la nueva pero digo porque hay artistas que en su época eran de la nueva pero ya están estamos hablando de dos o tres años aquí Farruko no cae en la lista. No, no, claro que no. Pero a lo mejor un Brian Mayer sí cae en la lista. Sí, sí, sí. O sea, Brian Mayer es un Briancito. No metemos ahí, pero que te digo. Pero de pana, no por otra cosa. ¿Sabes? Lo amo, lo amo, lo amo. No, no. Pero a mí, para ser de centro sí me gusta. Sí me gusta porque es que nadie tiene ese flow, ¿me entiendes? No, no, no. Y después, sí, Noriel, ¿sabes? Pues Noriel está incluido en ese... El Ari también. Cuando tú conociste a Brian Mayer, ¿cómo tú lo conociste a él? ¿Tú hablaste por teléfono con el primero? No, no, no fue algo... Pero fueron a buscar el corillo. ¡Briancito! Tú lo escuchaste a la puerta y dices, ¡Diablo, este tipo tan grande! Por teléfono. Cuando dices, ¡Diablo, este chamaquito! No, no, no. Cuando dices, cuando te hablas por teléfono, ¡Hola, muchachos! Tienes 39 años, algo así. ¡Adiós, 17! Tú lo ves y es... No muy alto, es pequeño. No, 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 él es bajito, pero... Pero es grande en el género. Sí. Entonces... No, tú no. Para mí, ¿entendés? Ese fue uno de los primeros que pegó el trans en Puerto Rico. ¿Quién? Parece un mini-tego. Brian Mayer. Bueno, yo no sé de qué carajo te habla con este tipo. ¿Un mini qué? Un mini-tego. Ay, Dios mío. Las tres citas, ¿qué pasó con las tres citas? Nada, me las hice... Por probar algo nuevo. Hay veces que también tenemos que probar cosas nuevas, ¿no? Pero... Pero no, me las probé y... Si no estaba... Creo que no estaba preparado. Pero ahora me las voy a volver a hacer. ¿Cómo que no te vas a preparar? No, porque no estaba preparado en el sentido de... ¿Qué te digo? No para dejármelas para largo tiempo, ¿sabes? Que fue para un momento. Vaya, vaya. Ya vimos Ale con las de 6'9. Oh, ya vimos que se ponen con Tekashi 6'9. 6'9 está con Arcángel ahora. 6'9 está con Arcángel. Sí, lo vi en una foto, en un estudio. ¿Vas a visitar algún artista ya que estás aquí en Nueva York? ¿En Nueva York qué artista está aquí? Bueno, a mí tiene Arcángel. A ninguno le gusta el frío. No, no, yo... Sí, de hecho conocía a algunos artistas... Oh, sí, este Taligoya está aquí. No, a Talig no lo conozco, pero conocí el otro día a Wari. Oh, Wari, es dominicano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lito Quirino. Sí, Lito también. Es verdad. Día que... Yo lo he conocido. Lo que pasa es que no son boricuas, los que están aquí son dominicanos. Sí, sí, sí. Y hoy está pegada la chamaca. Esa también está pegada ahora, la gordita esa. Está pegada. No sé quién es la gordita. ¿Tú qué sabes quién es la gordita? La gordita. La gordita, yo no sé. Se habla de gordito, porque si es de gordito, se quiere hablar de gordita. El gordito. Es lo que quiere pecar. Pero ese es todo el tiempo que tenemos aquí con el gran coreano loco, coreano que queremos dar las gracias. No, gracias a Sir. Gracias a Sir. Crazy, crazy. Estamos bien agradecidos. Gracias. Y te miramos hacia arriba con un gran influencer que eres. No, gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí. ¿Qué les digo? Fue un... No sé cuánto llevamos ya. 20, 20, 25 minutitos aquí. Ah, en serio. Pero fue 25 minutos que... Full power. Sí, sí, full. Fue full. Me reí. Me reí, me reí de verdad. Y sí, de las entrevistas más duras que he hecho. El coreano loco lo queremos, los amamos y esperamos que venga otra vez. El año que viene, cuando tengas 10 millones de followers. Sí, que venga para acá. Invítenme, invítenme. Y lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Invítenme. Y con eso, los vamos a dejar, muchachos. ¿Están ready para esto? Bueno, no hay alguien más nada más. ¿Quiénes necesitan otras palabritas antes de...? Coreano, suerte. Ah, muchas gracias. No, y suerte a ustedes. Y yo, eh, voy a, eh, ¿sabes? Vamos a seguir trabajando. Voy a intentar ayudarle en lo que pueda. Al arte. ¿Sabes? Porque al final ya somos influencers. Todos somos de la familia, de la misma familia. Somos familia. Nosotros somos sin minatis. Sin minatis. Quiero decir a todos mis fanáticos también que apoyen. O sea, que lo apoyen. Que vayan a... Bueno, que dejen unos comentarios, ¿sabes? Ellos van a traer muchas entrevistas interesantes. De coreano, loco. ¿Sabes? Así que... Gracias, so muchachos. Si ustedes saben lo que tienen que hacer es chambear y jalarlos. Muchas gracias por sintonizarse al Mario Enrique Rock Show. Chambear, jala. Yo quiero fumar marihuana. Chambear, jala. Yo me la fumo con los panas. Me lo fumo tranquilo. Yo lo fumo tranquilo. Yo entré la otra vez. Me lo fumo tranquilo. Yo me lo fumo tranquilo. Yo me lo fumo tranquilo. Dímelo, pal, cero.